Epocultura TV Comunitaria Y hoy estamos en un programa muy especial Conociendo a Porque dice que hay que conocer las cosas Se dice que conocer es distinguir Y entonces hoy estamos conociendo Y presentando a un personaje Dicen que los perfumes no vienen en frasco grande Y tengo la impresión de que Cachito No representa un frasco grande Vamos a presentar a Cachito Del Movimiento 20 de Abril No sé si la gente recuerda lo que significa el 20 de Abril en el país Fue la gesta cívica más importante En el siglo XXI Para abrir nuevas compuertas a las posibilidades futuras De nuestro querido Paraguay Y hoy vamos a presentar a un miembro Del Movimiento 20 de Abril Cachito Que él mismo nos diga su nombre, apellido Y sus actividades Para luego entrar en una conversación con él Adelante Cachito Bueno, buen día ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Dios Ganes Sartorio Me dicen Cachito Soy actualmente, o sea, soy ingeniero Trabajo en el ámbito privado También un poco en la universidad Estoy también en la Universidad Nacional La Facultad de Ingeniería Y bueno, estoy participando actualmente Activando en el Movimiento 20 de Abril Acompañando la candidatura del compañero Miguel Ángel En síntesis, más o menos, esa es mi actividad Pero vos sabés, Cachito, que es importante que nos digas Que perteneces al ámbito privado Porque también se puede proyectar la imagen De que quienes asuman una tarea política de respaldo En este caso, a Miguel Ángel Perito Estaría siendo un funcionario del Estado No Tú perteneces al ámbito privado Eres ingeniero mecánico En mecánica Y tienes un emprendimiento propio Eso indica que un sector de trabajo Y sector pensante de la sociedad paraguaya Que está en el ámbito privado También está respaldando la candidatura de Miguel Ángel Perito Dinos una cosa ¿Qué para ti representa el Movimiento 20 de Abril? Bueno, el Movimiento 20 de Abril es Es, digamos, una entidad Un lugar donde uno puede activar en política Que es lo que siempre hemos hecho durante toda la vida Y donde principalmente Nos encontramos compañeros de mucho tiempo Y bueno Tratamos de acompañar, digamos, el proceso Que, bueno, tiene el nombre de esta De ese momento tan importante para el Paraguay Y nos unimos ahí varias personas Que ya anteriormente Habíamos trabajado juntos Entonces, es un espacio de participación Un espacio bastante democrático El compañero Miguel Tiene una forma de hacer política bastante interesante Abierta, ¿verdad? Abierta Y estamos tratando en todo lo posible De colaborar De principalmente también Dar un cierto apoyo al gobierno Y como vos dijiste Yo por lo menos siempre me dediqué A la actividad privada Por, bueno, por varias circunstancias Y no dependes del aparato del Estado Y no... Quiere decir que tu vínculo Con este proyecto Del Movimiento 20 de Abril Es un vínculo producto De tu conciencia política De tu maduración política Sí, así mismo Y no de intereses mezquinos Y es más, yo creo que No soy solamente yo O sea, hay varias personas Empresarios Gente Emprendedora Que apoyan este proceso Que se dio el 20 de Abril Y, bueno Creo que debemos seguir apoyando Confiando de que estamos en buen camino Y eso es lo que pretendemos Con el movimiento Principalmente tratar de aprovechar Todo lo que se aprendió En este tiempo Que, bueno Pasaron casi cuatro años La actividad Sumado, digamos Al tiempo A todo el tiempo A todo el proceso Anterior De tratar de llevar adelante Una candidatura Como la de Presidente Lugo Y, bueno Y ahora creemos Que podemos aprovechar El fruto de ese trabajo Y tratar de plasmar eso Llegando más, digamos A la gente Darle continuidad Al proceso de cambio Eso es lo que Cachito Una cuestión Muchas personas dicen Que casi existe Una contradicción Entre la política Y el toque familiar Y sorprende Que Miguel Ángel López Perito Cuando va A sus misiones Visitando lugares Le acompaña Toda la familia Quiere decir Que lo humano Está presente En esta perspectiva Del movimiento 20 de abril Dinos algo De tu familia ¿Cómo está conformada Tu familia? ¿Cuántos hijos? Bueno Algo que quieras decir No de la familia Bueno Vos sabés que Yo tengo Gran admiración Por mis padres Vamos a comenzar Por lo principal Mi papá Que también Llegó con el Sartorio Es un emprendedor Es cierto que Él es un monarca Exactamente Que vino Que vino De San Pedro Que se lleva A los 16 años Más o menos Que le cobijó Un hermano suyo Tío Horacio Sartorio Que prácticamente Fue un padre Para él Y bueno A partir de ahí Estuvo en la revolución De 47 Entonces fue Como todo el mundo Fue exiliado A la Argentina Después volvió Y con mucho trabajo Logró forjar Digamos Una cierta estructura Él es propietario De Casa Monarca Efectivamente Vamos a hacer un poco De propaganda Que se dedicó A la confección Permíteme ¿Cómo se llama tu papá? Diógenes 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 El nombre El nombre de Diógenes Figura en la historia griega Diógenes Ya sabes que estamos Haciendo publicidad Por Monarca Nos corresponde En la comisión Y bueno Él forjó O sea Él fue siempre Mi ejemplo Fue mi apoyo En esos momentos Tan difíciles Que tuvimos En el año 76 La etapa De la dura represión Donde nuestra familia Fue también tocada Y bueno Que son prácticamente El soporte De mi De mi De mi Accionar Y Formé familia Con una Pedro Juanina Teresa Cristaldo Ella es De Pedro Juan Nos conocimos Norteña Nos conocimos En Curitiba Cuando estábamos Estudiando en el Brasil Entre nosotros Es cierto que Los Norteña Son duras Sí Dos No podemos Decir lo contrario Principalmente Los de Pedro Juan Entonces Formamos una Una hermosa familia Tenemos Tres Tres hijos O sea Dos Nenas Y un guarón El nombre de ellos La mayor Se llama Adriana María Después viene el guarón Que es Luis Alberto Y la última Que es María Gabriela Que es la que está Con nosotros Porque los otros dos Están Están en los Estados Unidos Perdonen a estudiar allá Y se perfeccionaron Y se han Pobrados Y están trabajando Por allá Y espero que Que puedan volver Estamos haciendo Todo lo posible Para que Para que puedan volver A colaborar Acá con el país En todos casos Tu familia confirma Esta tragedia paraguaya Somos un pueblo Migrantes Migrantes Yo tengo Cachito Más de 35 años Fuera del país Porque la dictadura Me expulsó del país Y la vida de exilio Conocí la vida de exilio Y los dos hijos Que tenemos Son argentinos Son argentinos Mi señora Es venezolana Y el hijo mayor Está en Canadá Trabaja en informática El hijo menor Está en Buenos Aires Es cocinero Y entonces Este toque familiar Es importante tener presente En la política La política Está en función De realzar El toque familiar La realización De la familia Porque la familia Es el núcleo básico De toda sociedad Y nos interesa Que podamos destacar Esto en la experiencia De los dirigentes Del Movimiento 20 de Abril Cachito De manera que Este toque familiar ¿Cómo se llama tu señora? Teresa Nila Teresa Teresa Dedicamos este programita Para ti Para que sientas Esta vibración especial Que significa Estar en el Movimiento 20 de Abril Llevando En el bolsillo En el alma A la familia Música Música Gracias por ver el video.